Luego tenemos las funciones tradicionales como por ejemplo negrilla, cursiva, subrayado, acá vamos a ampliar mucho más para ver, ahora sí, acá subrayado y diferentes tipos de subrayado, por ejemplo el doble y el sencillo, muy bien, aparte de ello también tenemos para poner toda la celda de un color de fondo concreto, por ejemplo puede ser este celeste y el color del texto cualquiera que nos parezca a nosotros, como este verde por ejemplo, si estoy posicionado en esta celda puedo dar unos bordes, unos márgenes acá a través de esta opción de bordes, entonces tengo varias alternativas, por ejemplo solo borde en la parte inferior, superior, izquierda, derecha, quitar absolutamente todos los bordes o poner todos los bordes, por ejemplo acá si yo selecciono esto, estos cuatro elementos, en este caso seis elementos, a todos los lados me van a poner los bordes y vengo y elijo todos los bordes, entonces como vemos a todos los lados me ha puesto el mismo, si quiero volver a quitar hemos dicho que venimos aquí y sin borde, también tenemos muchas otras alternativas como por ejemplo un borde crueso externo, vemos acá, solo es externo porque alrededor de toda mi selección me lo ha hecho, voy a quitar nuevamente esa parte sin borde, si yo elijo varios de estos, por un momento lo voy a quitar este, lo que sería acá, lo voy a dejar un color negro y acá lo voy a decir sin relleno, muy bien, estando acá si selecciono esta cantidad, solo puedo hacer como hemos dicho un borde, solo alrededor de mi selección viniendo acá y puedo decir acá bordes externos y este borde es delgado y puedo aumentar un borde mucho más grueso como el que estamos viendo acá, también tenemos diferentes alternativas, por ejemplo acá sería un borde doble inferior, solo en la parte de abajo vemos que está mucho más marcado, muy bien, y igualmente funciona todo esto, incluso nosotros tenemos la oportunidad en este lugar, vamos a quitar todo esto y lo vamos a decir sin borde, tenemos la oportunidad de dibujar nuestros propios bordes, desde acá por ejemplo de esa manera, por donde yo voy pasando, voy marcando mis bordes, entonces es totalmente flexible y dinámico esta manera de trabajar, al igual que he hecho el dibujar borde, también puedo dibujar cuadrícula de borde, e incluso borrar el borde, voy a elegir acá, borrar, con esta opción de borrar el borde, voy a venir, por donde pase, voy eliminando los bordes que anteriormente había creado de cualquier manera, ya sea a través de dibujar borde o a través de otras herramientas como estas, con esto puedo eliminar una por una, y también puedo configurar el color del borde, por ejemplo puedo elegir este, anaranjado o este verde, una vez que está el verde, puedo dibujar, como vemos acá, todos me aparecen color verde, voy a hacer escape, voy a marcar esto, y voy a venir y voy a decir un borde a todos los lados, acá, todos los bordes, y como vemos me ha puesto verde, al igual que la última selección que hemos hecho del color, muy bien, voy a decir que todos estos estén sin borde, después de eso tenemos en la parte superior que sería el tipo de letra, ya sabemos no hay mucha complejidad en esto, podemos elegir cualquier tipo de letra, por alguna razón Calibri ha tenido mucha receptividad, porque es una letra bastante legible, una tipografía pura, limpia, como la que estamos viendo acá, entonces nos parece recomendable utilizar la misma, luego tenemos acá, para poner el tamaño de texto, podemos poner los que vienen predeterminados acá, o añadirlo nosotros de manera numérica, por ejemplo 21, y acá esta, para ser mucho más pequeño, en conjunto tenemos estas opciones, y para ser mucho más grande, el de la parte izquierda también, la diferencia de estos y estos, es que cuando, por ejemplo, esto es la fuente número 14, y la de abajo va a ser la fuente número 8, si elijo ambos, y digo un número mayor, se me está aumentando simultáneamente los dos, y me están igualando el mismo tipo, inmediatamente de tamaño, muy bien, lo vamos a dejar como estaba, control Z para retroceder, que sería lo mismo, que hacer esta operación atrás, si me equivoco, o control Y, en este caso, para hacer una operación adelante, si me arrepiento, después de cambiar algo, por ejemplo, esto hago mucho más pequeño, hago control Z, o haciendo con esta opción, voy retrocediendo lo que había hecho, o adelantar nuevamente, si me arrepiento,